El Rodolfo, ¿cómo te encuentras? ¿Estás despensado? ¿Qué tal? ¿Cómo os vamos a ver el mañana de hoy? Tranquilo, confiado. Gracias por ver el video. Y lo más importante es que tenemos el derecho a recursos. Nuestra argumentación creo que es muy sólida. Seguimos pensando y respetamos la detención del tribunal, que tenemos unas vías para acudir, los derechos humanos, el presidente del tribunal, y es lo que tenemos que hacer.